Adiós a un nuevo vídeo de Contra... Ojo, Ponchi, más 300, te han dado, se han matado, uno, tres, dos... He traído al francés, loco, pa' que lo conozcan estos inútiles. Os presento a Jones. Amigos, os presento a mi amigo Jones. ¡Jones! What's up, Jones? Atentos, eh. Detrás, detrás, behind. ¡Ve a new, be a new, banana! ¡Banana, nanana, nanana! ¡Tama! ¡Ve a new, the motherfucking French monster! ¡No, no, no! ¡Black is monster! ¡Black is monster! ¡Ojo! Es el... Es el French monster este señor, eh. ¿Qué le pasa a este tío? ¡Yeah, stacks and... Y black chicken, yeah! ¡Ve a new, show the French monster in the matchmaking! ¡5v5, no 2v2! ¡Ve a new, come on! ¡Espabilación, a little bit! ¡Ok, ok! ¡Go try out! ¡Drew el fire! ¡Fabilation! ¡Ah, a ver! ¡Uno en medio, uno en medio! ¡Ahí está, ahí está! ¿Otra más a la izquierda? ¡Una larga! ¡Para que lo quiera! ¡Adiós! ¡Uno uno, eh! ¡Vaya hostela, da! ¡Larga! ¡Pilla el blanco! ¡Medio black! ¡Jugarlo! ¡Estás a la derecha! ¡Estás! ¡No! ¡El último está en B! ¡El último está en B! ¡El último está en B! ¡El black tienes una calle! ¡Tienes una calle! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Lol! ¡Paleos! ¡Pero ya ha desaparecido el pavo, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Me ha dado un tiro y me ha aparecido como que me ha desaparecido ahí todo en la cámara! ¡What the fuck! ¿Puedo hacer el tonto o no? ¡Pero what the fuck! ¿Cómo se te pasa el francés? ¡Tú, el pavo ese sabe... O sea, el pavo ese... ¡Sabe mucho, sí, sí! ¡Muy random, eh! ¡Ya te lo digo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, pero aquí! ¡Te ha metido un tap! ¡Te ha metido un tap y te ha destrozado el cráneo! ¡Ve el 7! ¡Ve el 7, 4 horas! ¡Cuatro! ¡Sesenta y cinco, sesenta y cinco! ¿Cuántas horas tiene? ¡Sesenta y cinco horas! ¡Sesenta y cinco horas, no! ¡Vale, vale! ¡No va a sufrir, no! ¡Vale, vale! ¡Sesenta y cinco horas! ¡Hala, pues! ¿Podríamos afirmar que tiene unas pocas más? ¡Tiene unas pocas horas más! ¡O lleva una de pedazo de mierda encima! ¡Uno en medio tocadito! A la derecha, en cortita ¡Me han dado otros 300 de dineros! ¿Por qué se ha suicidado otro? ¿El dinero que pasa ahí? El ponchino para de cobrar billetes ¡Hombre, tío, soy rico! Estoy en el dólar ¡Hostia! ¡Y me la llevo yo! ¡Tócate los cojones! ¡¿Es tan rico como Bay Rabbit?! ¡Sí, más o menos! Porque Bay Rabbit es muy rico Bay Rabbit es muy rico, eh Bay Rabbit es excesivamente rico ¡Qué torta, tío! ¡Entra, entra, entra! ¡En el cementerio! ¡Dos rusando banana! ¡Dos rusando banana! Vale, B está limpio O sea, B... ¿Qué queréis hacer? ¡Por medirán! ¡Por medirán! ¡Va, vosotros! ¡No ha muerto! ¡Supitupo! ¡Bien, a Bonchi! ¡Bien, chavales! ¡CAMON, JUMPS! ¡Vamos, hostia! ¡Blaque has entrado por medir! ¡Me he llevado yo las muestras! ¡JUMPS, drop, drop the AK! ¡No, JUMPS, thank you! ¡Black, dame la AK! ¡Black, dame la AK! ¡SORRY, my friend! ¡SORRY, TACS! ¡I thought you love me, man! ¿Qué es un macho? ¡I thought you love me, JUMPS! ¡Chokey! Tu, Bonchi, te llevas todo el dinero, las mochas... Sí, sí, yo pillo todo, tío Es un avaricioso, el Bonchi Un Jetta Este, Bonchi... Un hummus medio muy gracioso ¡Pol JUMPS aquí como se viene con la verdadera bestia de French Monster! ¡French Monster! Madre mía Aquí te ha caído en el pie, podríamos decir Está callao más callao de lo normal este chaval ahora, eh ¡Me cago en mi puta calavera! ¡Pero se ha rusiao uno por medio! ¡Se ha rusiao... ¡Que ha rusiao uno por todo el medio! ¡Ay, Dios! ¡Hostias! Muerto, muerto ¿Qué mierda hacéis? ¿Ha rusiao un tío por todo el puto medio? Pues sí, te sube naps Le ha tirado de los cojones, sí Tú, ¿qué ves el Pokémon ahí? ¿Qué es? En el chat ¡Uy, Stars! ¿Estás aquí aún? Jajaja... GamePub, PPK Me haces hacer, eh ¡Pon! ¡What?! Sí, sí ¡Eso solo me mete el monstruo! Espectacular, Hugo, por parte de Jules Espérate, espérate, dejarle, dejarle jugar Unbelievable ¿Vais a dar cuenta? The French Monster ¡Show the French Monster! Madre mía ¡Qué parkour! Espera, espera, espera Espectacular, eh Vais a flipar, eh ¿Cómo va a irtea? A veces mete unas hostias este que flipáis, eh También os lo digo Yo te digo que con la foto que me lleva me cae como el culo Tengo la sensación de que va a morir Yo tengo la sensación de que no vamos a quemar la ronda ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero ese? Qué raro, eh Pon encima de las plantas Que no se ve A ese señor le da igual Tú, tú, tú A ver, a ver, a ver Se cotiza El pavo ese murrándome Se ha puesto nervioso Jums Ya va a guardar el arma ¡Oh, qué lectura! ¡Y qué! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡No! ¡One HP! ¡One HP! Jums I told my friend you were good man What is this? 99 en 4 Ok, no problem, my friend Se está cañando el cab de raíz de una distinta My bad, my bad Good Diggal is win Diggal is win Diggal is win, Diggal is win, tú Me ha gustado la actitud de este tío Que se cae su equipo es porque tiene algún archivo cambiado Lo pone en el chat ¿Pero que tiene qué? Tiene el chat, pone que le echan porque tiene un archivo modificado Se me llevan más caca que Kakin Kakin ya Toma, en la cabeza te la voy En medio, en medio Toma Mira, yo creo que no sería... ¿Otro WP aquí, tío? ¿Tres WPs? No, no, dos Toma Bueno, aquí tenemos a Jums Ya está Jums otra vez La volvemos a ver Jugador francés Yo ruseaba a Banana, eh Nos ha gustado tanto verle antes que volvemos Yo rusearía a Banana, la verdad Jugador francés 26 años Drogadictos Top Let's go banana fast, Jums, ¿ok? Ye, 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 ye Ok Está muy convencido Tío, tira los cojones todo, tío Que os digo yo que este es el jefe Tirad rápido por Banana, mira lo que me he pillado yo P90 Monster, Jums Y bueno, aquí es el P90, Bums Oh no, hay nota de P90, sorry Jajajaja Está otro level este, señor Good night, good night Hay dos pedaos que os van a meter una piña Uuuuuh Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, hay que comerle Ah, pues tal queda más solo Nine side tocao Juma Vaya hostia me ha dado, tío Voy a peinar nine, tío Un 24 en dos Yo creo que no hay nadie en side, eh Voy a pillar esa WP, eh Me acaban de tirar una flash Voy a dar ruinas, eh La bomba la lleva el azul La lleva azul la bomba Cúbreme ruinas Ruinas, morao Hostia, te ha vendido un poco, Jums Eh, ruinas, ruinas Muerto, ruinas, hay otro, otro más ruinas Nooo, va a haber peor CT Estaba mal vendido, chaval Ay, justo, tío Estaba mal vendido yo ahí, que vendidín, tú La verdad es que sí Entre uno que miraba al otro lado Otro que se ha ido a banana hasta el fondo de banana Cuando le ha plantado para otro lado Es que de ahí Con un señor ¿Con quién? Si en banana no había nadie Si, ya está la WP Ol, pero si quedaban tres Ya han venido dos porrinas y uno CT Pues yo me he cargado a un señor por ahí No, es que hemos matado solo a uno cuando hemos entrado a punta, eh Ah, es verdad, es verdad Hostia, yo no tengo pasta para comprar acá, estáis locos Vale, me han forzado esta, me han forzado todo, pues vamos a seguirles No veo nada No veo nada Alguien ha tirado una pala sección Pues se ha medio uno Pues... Ahora va jugando de media de izquierda, eh Le he pegado un tiro en el pecho, ¿no? Joder, y me vuelve a piquear, tío Quiero el arma ¿No es el que hacéis ahí? Vamos A, ¿no? Pues entrar A, sí Porque me han dejado solamente en B ¿Dónde está el arma? Creo que ha quedado la mía a Black Me ha gumiado ¡Uy, que bien! ¡Oh! Que iba a tiro, eh Entrad, entrad, entrad Dos, dos, larga, dos, larga Trece de vida, trece de vida En C3 ha ido corriendo Go fast, jump fast Go fast, jump, go fast Vale, tú, me he tragado con el nombre, ¿verdad? Toma ¿Una? Solo mete headshots No, 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 no Eh, corta, corta Corta, corta Madre mía ¿Pero solo mete headshots ese pavo? Es un cuestiono dioso disparar Sí, sí, creo que es cheating Sí 88% de headshots ¿Con una WP? Sí Yo sé Me voy a disparar tres veces al solo cuando nos ha matado O sea Se llama a su cuenta Smurf account easy El primero lleva caca El primero lleva caca Por supuesto Hombre ¿Qué pasa últimamente con la mierda, tío? El primero lleva una de mis... Tío, dile que lo echen Dile que lo echen Dile que lo echen ¿Estamos locos o qué? ¿Pero si le van a bajar rango? Sí que sí, pero que igual es amigo de alguien y si le piden para echar no le va a hacer ni puto que no ¿Estamos aquí? Sí, sí Ahí va Tiro mole Vamos Tiro mole Vamos Tiro mole ¿No puede ayudarte más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Más, más, eh Joder, es el amigo Que jondeo por lugares donde lo puede meter Es el chetao, eh Sí, sí Claseo por arriba Claseo por arriba Cuidado, Fran Esta ya es por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rata es? ¿Qué rata es? ¿Qué rata es? Sí, me... Me dispara antes de salir, chaval Me ha disparado... Me ha disparado antes de salir, tú Me ha hecho un pre-fire Pero de la hostia, eh Os lo digo Me ha gustado buen chito esa, eh Si, me ha gustado mucho ¿Queréis el AWP? Yo, dámela First one is cheating, my friend Tira el papel rápido Yeah, yeah First is cheating You fucking trigger me ¿Qué ha dicho? Que la ha triggerado Pa' dentro, tú Pa' dentro, pa' dentro Pa' dentro Sacos, sacos, sacos Hostias Ya Ya, ya Ya, ya Ya he tirado Ya he tirado Ya he tirado Ya he tirado Una detrás muerto, buena Uhhh Ahora, ahora nos la... Ahora nos la ha regalao, eh Ruinas Con una... Du, 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 du Du, du Frank Frank, Frank Esta toca, esta toca Hola, venga Pues que arda Frank Monster Motherfucking Hostia, el Jules jugando 5 para 5 Qué barbaridad, tú Hostia, pues les he metido aquí Stark también por ahí 3 en 1, frescos Bueno, no pasa nada Y porque tienen un bot Pero no lo echan estos, eh Dicen, lleva mierda, echadle, echadle Yo creo que lleva mierda los dos Porque se ha caído es porque tiene un archivo dañado Sí, varía mierda los dos, eh Le me ha pegado un tirado a WP ¿A dónde? Aquí, en banana Tira el humo CT, Bonchi Se tiene el mollín y el box, vale Si después te haces un pick, ve Vamos, vamos, para dentro, vamos, vamos Sí Eh Eh, lleva a este, bueno, este no sé cómo me ha picado Bueno, el otro ha dicho... Eh, enruina, enruina, enruina 8 HP, 8 HP Ya estaría Hostia, 8 HP y le dan asistencia al Bonchi, tú Porque es el bode, es el bode Tú, me, me, me está, me está reportando el hacker Me está reportando el hacker a mí El hacker es reporting me, my friend You're cheating, Stax He's the best chitter ever ¿Estás llamando cheto? ¿Estás llamando cheto? ¿Estás llamando cheto? Maravilloso Toma Eh, la bomba está ahí en media, amigos Hay un problema Lava es larga ¿Estás llamando cheto? ¿Estás llamando cheto? ¿Estás llamando cheto? ¿Estás llamando cheto? Sí, 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 sí En medio está la OP, eh, Frank A tu izquierda, loco Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tienes Molly y tienes todo, eh Sí, sí, pero... Corre, plata Había algo más, pero a saber dónde está ahora Jumes, your friend needs help, man Ahí, come El Stax hace pre-fight ¿Pero ese? ¿Qué cojo? Ese pobre tío Go, 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 fast Ahí, sí, no, tiene el trastorno Tiene el trastorno en medio ¡Go, go, go! En corta Me ha tocado Ya, pero así, tirando pa' atrás me da O sea, tirando pa' atrás me da Pues, ¿qué quieres? Jumes, pilla la OP Más no puedo hacer ya Go Winay, ey AWP last ¿Se la hace? Uh, uh ¿Le tira a los cojones? Sí, sí, Jumes está a otro nivel, atentos ¡Presento al French Monster! ¡Os lo presento! ¡Aquí lo tenéis! ¡Ha llegado! ¡El French Monster está aquí! ¡Vamos! ¡Se está aquí! ¡Vamos! 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 esta loco eh es mi monstruo mi verdadero y unico monstruo dos en media larga uno tocao el script lleva tambien mas mierda que cristo chaval hay alguno que nos lleva hola pero 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 que haces ahi eso ya no esto no esta apagado eh ostia el jums tu jums you always last you need to play agresive like a monster hay hay a be uipi on apps saque molotov nice molotov si los hijos de puta de estos van cargados hasta arriba tío ojo son todos colegas no los echan porque son todos colegas toma todos ahi os puedo leer una noticia que? os puedo leer una noticia que es muy interesante depende la hora mas frecuente para masturbarse de los españoles entre las 7 y media y las 11 y media de la mañana bueno 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 saberlo no se o alguien que se hace el vladimir claro que se acuerda a las 7 de la mañana se hace el vladimir que toda la vida mete la piña ahi bien fresca Stark si te la haces ese he girado mirando a la pared no se si es que ha visto que una flash o esta apoya ahi ooooo bien Stark buena rata buen rata Stark report 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 de mf Stark y hay fxn hay va a account jaja para ponersenos y a volver que estan haciendo? que nos aportamos que va a dar vueltas que estan haciendo tío esa gente ahora se ha ido otro el screamer que te has tu bonchi si pero ese va a volver dando vueltas ese es el que ha dicho bonchi que lleva mierda como? el scream claro se ha pirao si 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 me ha pegado una hostia con la scout saliendo que ha estado menos de medio segundo y se la ha ido la mira a mi cabeza de forma bastante graciosa yo voy a reportar al primero que no se quise se me olvida que ha salido asomando a ratas y de repente me ha pegado Black vamos rapido para B vamos rapido para B venga vamos jaja jaja el jubbs esta loco tío esta mas trastornado esta rata el scream se ha unido ahi esta scream mas nunca se va a dar vueltas veremos a ver cuantas horas tiene este buah 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 nivel 0 si si lechi lechi it's gonna be a party first game with the french monster son dos españoles y no le reportan que hijos de puta es AWP medio juanme y de EVP lul me has dao aqui atras jen ha tirado ese molotov yo 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 pero bueno que ya esta lugo tambien en ruinas ruinas uno eh gracias por el molotov de nada pero te he quitado 10 de vida hay ruinas tío oye por favor 27 esta muerto vamos joder let's go adios que es un scout bien esta aqui bien esta todo tu rollo hey joe a ver te uses oh miralo ahi esta thank you 7.12.18 glow si si y los otros pidiendo firmas encima si firmas vamo i like Spanish community of course of course oh tío soy ate los huevos de la puta P 90 El de la P90 es una locura Tenéis al de la P90 en mongolín y el de sacos Igual resan seco, ¿eh? ¡Joder! Ya, ya lo sé, pero bueno, no salí al pavo y veía al otro ahí Tengo tres compañeros Sí, sí, yo he matado al que ha salido disparando Estos compañeros, esperan a que vayas tú y luego ya Ya, ya, se están haciendo la rota, no sé por qué Estos dos son los dos que están todo el rato los últimos Gucho, Gucho, ahí están las ratas Son como, yo sé, el calabuz francés Y la rata del Stark ¡Hala, toma, script! Tú, Stark, quiero verte el primero ahora, ¿eh? O sea, quiero ver cómo entras el primero en todos los lados En todos, ¿eh? Voy a ir loco ya, con la pena venta No money, my friend Venga, Stark, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Que queda solo una ronda, venga, márcatela en esta Sí, claro, pero está peñato, ¿están flipando o qué? Pero no callan, ¿o qué? Y le voy a mutear y todo, mira lo que te digo, porque me da rovia Explica ¡Uh! ¡Bonchy monster! ¡Madre mía! ¿Has visto? Esos son las rondas que estamos teniendo nosotros Van a instalar con un muerto Eh, a ver, a ver, a ver No, pues no me puedo mover ¿Cuál es plan? Hay uno medio, eh, cuida atrás, cuida atrás Cuida atrás, cuida atrás, cuida atrás Cuida atrás, cuida atrás Muerto Joder, qué pesadilla, tío Ahí en B hay uno Por lo menos Dos Se jodan, ¿eh? Les había metido ya antes Esta es larga, en algo Tía, para larga Está tocado Madre mía ¡Vamos, el tupperino que se ha llevado la rata! ¿Te gusta el tupper, Jums? Yeah, me gusta el tupper Sendme paela, por favor, para el ganar Sendme paela, dice ¿Vas a estar conmigo, Jums? ¿Jums? Se ha quedado pillado ¿Me está hablando, no? Oh, oh, yeah, yeah I muted Oh, my bad Shit Hey, combi with me Ok, vale, vale Entonces, ¿ah, no? Sí, sí, pues ah Ras, banana Ras, banana ¿Ok? Ras, ras, ras Vienen, vienen, ¿eh? Hostia, esto Oh, all battle En medio ¿Van fallado o qué hacen? Madre mía, chaval Se sentan dos a uno Sí, sí, yo diría que sí Aguanta ahí, aguanta ahí Sí, 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 ves, ponchi, ves Entra uno Es que no tiene la voz Ahora, mira el Jums, mira el Jums con la USP Tú, el pavo ese El pavo ese es una barbaridad, ¿eh? No sé qué tengo aquí en la forma Ya me está poniendo negro, tío Buena boleta Buena boleta Buena boleta Buena boleta Starky boy Buen double Ahí estás Nice onboard stack Este se va a liar con tu nombre y el mío, ya te lo digo yo Come on, you're first in the team, my friend Yeah, I carry French monster No No, no No Hostia, eh, déjame cubrir Voy a sumarme, llevo una scout A French team Ok Ok Grenade out Deploy flashbang Oh 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 Pero Pero Oh Pero Pero ¿Qué? 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 Sorry, dude Pero si me he, pero si me he montado ¿Qué? 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 Lleva más Sorry Oh my god Sorry, sorry No problem, Jums, no problem Que no me ha dado una bala, que me ha dado tres Lleva más mierda, chaval, es que es alucinante Madre Te va a dar ese, sí, 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 te iba a matar, te iba a matar el otro con el scout O sea, da igual que te subieses encima el barril, que dieses tres backflips al revés O sea, que iba a matar ese con el scout, se pagaba a 1-0-0-0-1, ¿sabes? Oh my god Estaba la cuota en gris Come on, Jums Revolver, revolver Revolver, revolver Don't kill your team, ¿ok? Este, Black, te estaba disparando también una por detrás O sea, el buen chico me ha parado con el pecho el molo, tú Oye, tío, está ahí a la izquierda, es que lleva mucha mierda el cabrón, está a mitad de vida ¿Qué haces? ¿Qué haces? Come here, Jums, come here, help me Yes Mira, mira, mira Fucking bitch Tres, tío, mirándote Tres, tío, mirándome en un sitio que no debería estar Star, aquí es tu momento de brillar Star, aquí estoy de camino, eh Uno por corte ha entrado ya Dos en punto Están metidos en punto, eh One miss, one miss Me va a dar todo el rato En larga hay uno muy tocado Vamos, vamos Es esta a mitad de vida No puedo hacer nada, tú Es una locura lo del sin nombre ese Lo del sin nombre ese es una barbaridad Rush banana, rush banana, ok I'm gonna do the rat on A Jums, rush banana Rushar banana, tú Voy a hacer la rata Vale, tiramos piñas, ¿no? Sí, sí, tirar piña All four and rush Rusharles hasta el final, tú Rusharles hasta rampa Espera, loco Pongo el pecho Espera, me he subido encima de ello, justo I put the page Grenade Grenade out Venga, antes de salir Pua Fua Jajaja, mira el yurt ¿Cómo te vas a que, Bonchi? Me ha destructo Full trigger Lleva mierda ese Últimamente me encuentro hackers, tío No mouse player Venir para A, si eso LOL Mira, o sea, han venido shifteando por A Hasta luego, Black Me han venido shifteando tres Y han mirado ahí abajo a los randoms, ¿sabes? Son plan hiper, hiper loco Yo no paro de pillar, la verdad O sea ¿Pero qué esperabais? Si cuando ese tío quiere ganar rondas, las gana O sea, si es así de fácil ¿El que yo me estoy soltando el puto cerdo de ese? ¿Eh? Venga, va Tiene una hostia mano abierta Por si disparaba a un master guide Voy pa B No me haría todo, si ya está No me esforzados, ¿no? Claro que sí Voy pa Gente en B, ¿eh? No nos entran, ¿eh? No nos entran en B Te quedo yo, te quedas tú Yo me pido ya Gente flash y entra, Stark Estoy llegando a Frank Y me da, me da headshot el rata Y este pato también Va por ahí, mames, tío No falla una bala, tú No falla una puta bala, tío Qué locura, tío No falla una puta bala, tío Hostia, qué report se va a comer La mitad de las veces que he muerto yo creo que me ha pegado headshot con el AWP A mí me ha metido headshot otra vez también con el AWP, tío Agotador, tío No, 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 they are hacking, my friend They are hacking, trust me ¿Ven a B, eh? Toma, has da bola Nice Auto libre ¿Has visto algo? Yo estoy en ratas, eh Avísame cuánto vienes a salir Me, 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 pero ¿cómo me mete, tío? Come, come, come Llega en B, eh Yo estoy yendo para allá, pero voy a llegar tarde Saben que estás ahí Mira, mira cómo te están baiteando, ¿ve? Toma, LOL LOL Es que míralo, tío Yo no sé cuántas veces me ha matado ya El puto subnormal Es la que te ha hecho ahí así Es brutal Pero brutal De verdad, tío Qué rabia me da jugar a esta puta mierda Coño Ichei Bueno, what's up? Es que te está apuntando ya, si es que da igual Te está apuntando la cabeza a través del muro, yo creo, eh Y todo, eh Te va a tirar las cojones Te va a matar y no lo vas a ver, eh Atentado Ichei, Ichei Ah Toma Reportar a este hijo de perra, eh Hombre, no Si no lo van a echar, yo creo que es colega suyo Es colega suyo, o sea Más claro Si no fuese colega suyo, ese tío no estaría ahí Toma No falla en una bala O sea, yo no sé si te voy a dar una bala de la GOP Toma O sea Es lo que hay, sabes Bueno, te toca esto, vos te toca Y yo, ¿saben lo que pienso, tío? ¿No se extraña que el primero se haya ido tan rápido? A lo mejor a estos le han kikeao A saber que para que... Porque no era colega suyo O para que no era el reporte o algo así, sí, puede ser Mira, voy a... ¿Qué hacemos? Que... Aguantar atrás Aguantar atrás, aguantar atrás, eh El problema de aguantar es que nos entran ya apuntando directamente Hay uno en ti, spawn ¿Boost? Aguantar atrás, Stark se mete atrás del humo Aquí, aquí Y nosotros encima vacilando, tío ¿Qué quieres, tío? Y si dice que es que nos quedamos con dos bots, bueno, pues felicidades, tío Vienen aquí, eh Que les van a quitar la parte Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí V-V-V-V-V-V Sol ¡No! ¡A través del humo! ¡Claro que sí! Vale, no pues a la carga, venga, se puede ¡Jones! It's you, man, it's you ¡No me! Puto desgracio y me baja Y me baja de ahí Fue verdad, tío, a través de dos humos me ha pegado A mí me acaban de hacer el press fire de la muerte, eh Mira esto, eh Me está esperando, me está esperando Toma Si, si No, no No, no, no Te va a dar, te va a dar black, eh Detrás, detrás, detrás City, City, City No mataste aquí, no mataste aquí Last banana, last banana Es el cheto, eh, es de cheater, es de cheater ¿Cómo es el hotel, Bunny? No peaking, hay un boom Tenga, 13 segundos Go Jus, go, go Kill Que lleva más Trigger, cabrón Jóndete, jóndete Va, va Va con una pedazo de mierda encima Toma Nice Jums Me ha bajado el cabrón cuando estaba al revés, tú Tirando Sorry for TK Can I give me something, please? Hostia Si se hubiese quedado ahí arriba, tío Qué putada Nice money, hot black rake account Pero ese tío No ves que va a decirle todo lo que haga falta No ves que está vacilando todo el mundo, Black Uno ha tocado Mira eso, si es que qué quieres O sea Lo que quieras Va en B, eh, le entran, eh El bot va por detrás Podéis ir vosotros, que yo estoy cogiendole la espalda Ahí ves aquí en la rampa, eh Saben que estás ahí, Black Claro, pero... Es que... Te va a matar Han entrambé o algo, ¿no? Han entrambé o algo, ¿no? O sea, es... 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 es alucinante lo del pavo este, tío Pues era, pues era putamente alucinante Metemos con el... mira, mira, mira Nos metemos con el francés a cinco pa' cinco, tú Y la primera partida un cheater Bueno, uno, o dos, o tres Pero que igual llevan ellos también, Black Hostia que... Me coman los huevos Ya, ya, pero que igual llevan ellos también Que son una panda de... Hijos de... ¿Se puede decir palabrotas en tu canal? Hombre, pero... Pero, pero... Pero además... Pero además sin problema Menudos hijos de la gran puta Ya te lo digo yo si quieres Uh... Estaban triples estos aquí Se habrá movido Es linda Toma ¿Te ha metido un quick? ¿Te ha metido un quick? Pero alucinas, eh Yo estoy... Hasta los cojones, tío Escucharme Dime Que... Que alguien venga con nosotros a ver Uno de vosotros Yo Pues venga Van todo el rato... El pavo sabe dónde estamos Y cuántos somos Eh... ¿Rusean o se esperan? Se esperan, se esperan Ah, vale Después hacemos doble moli Que se jodan Si quieres... Una pareja no de wallbang O sea, no vaya a estar ahí No, no... No suele dar wallbang el pavo, eh Ya te lo digo Ya, pero es ahí te cierra Ahí no te puedo aponer Aquí está bien, tú tranquilo Vale, pues avísame cuando salgan Y salgo contigo Se ha pirado el yombre este Vale Vale Oh, corre Me va vacilando Me va vacilando Puto susto Me ha dado estar aquí en ratas What the fuck Toca, toca a ratas Toca a ratas ¿Pero qué hacéis? ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais? Está en corta ¿Te ha matado en corta desde ratas? Eh, sí Al moverme para hacerle la polla a Bonchi Me ha pegado una torta ¿Por qué? ¿No os mováis? Si es que... Si es que no sé qué mierda hacéis ahí delante, tío Qué barbaridad, colega Si es que intentará intentará Habéis perdido la ronda vosotros dos, que lo sepáis Hay dos tocaos Otro más Está a 30 Uh ¿Vamos? Otro, el último yo diría que banana, eh El último está venciendo Banana Eh, a tu izquierda, a tu izquierda Está caminando, eh ¿Dónde está? A la izquierda A la izquierda tiene que estar A lo mejor... Hola Joder No, les voy a mutear No entiendo, tío Lo de... O sea Lo que habéis hecho en A, tío Me parece a hueso me, tío Asomarles ahí Sin ninguna necesidad Aguantando en B Nosotros bien Nos hemos cargado a dos, tío No sé No sé No sé No sé Parece flipante, tío Sabiendo que llevan mierda, cabrones Venga, se puede, va ¿Me subes, Black? ¿Dónde? Aquí, al muro de delante Súbeme al muro de delante Más adelante, más adelante Justo, pégate En ratas Hay otro aquí Hay otro ahí Hay otro ahí, hay otro ahí 22 en uno cerca No, no he visto a nadie más, eh Tío Tío ¿Que no le he matado? Que lleva mierda, tío O sea Pero, pero, pero Últimamente ¿Qué está pasando, tío? Sí, sí Yo es que me encuentro Cada vez que juego aquí De momento tiran a cosillas Sí, tiran mierdas de nada, eh Eh... Si entra nada, eh Te va a matar O sea Te va a matar Si no te escondes Ooooo ¿Hola? ¿Pero qué hace este tío aquí? Ay, de verdad, tío ¿Qué coño hace aquí este hombre? Lo del pavo este es brutal El puto mierdas este Hijo de perra, eh O sea, lo de ese, tío Me parece Pero... Pero eso, eh A lo loco, tío Puta rata de mierda, tío Puta rata, tío ¿Por qué la peña hace esas cosas, tío? No sé Porque son muy malos Y si no, no matan a nadie El tirante está disparando Es que me cago en su puta madre Hijo de la... Oh, tío Qué raro, tío ¿Estás ahí con gente, Wanchi? Sí Hay flash Medio Coño, qué susto me ha dado Hostia, va a ganar golpe Bien aquí, eh Lo has pillado, Wanchi? Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Pues no hay para ver Más, eh A este se lo van a volar rápido Está apuntando con la WP Está apuntando Vete para, vete para Bueno, no, no Hay una aquí Bueno, Wanchi Bomba, eh Bomba Bomba, eh Ya Mira, me aparto Oye, de verdad Uy, qué mala hostia, tío Para la Arga, eh Arga WTF Midlife Ese también lleva a mi Silencio, silencio Going big, going big Te van aquí, eh Te van ahí Aguanta, aguanta Pues larga WTF Una caja, la otra, eh Buena Buena Qué pena, tío Le he hecho el spray a un milímetro de la cabeza Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Y fucking Wallack, dude Wallack Wallack First game, you play with me, 5v5 I'm wicked a Wallhacker Wallhacker Yomu Oh, Yomu, Yomu 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 2 Wallack Yomu 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 Gente tirando cosas en secundaria, mira, eh Veale como le baiteo el puto tiro, loco Yomu Yomu Y es encima, ahora que me acabo de enterar, ¿quién es Asuke? ¿Quién es Asuke? Puesto de nombre, es el Sotaku gilipollas ¿De nombre que haces otro? Vienen aquí, eh No, ya, pero son retrasados Se ha cargado un compañero suyo, tú ¿Se ha cargado un compi sin querer? Venga, gilipollas Punto subnormal Tú también, venga Y tú también, venga Madre mía, Bonchi No hay Bonchi Se le ha ido lane bot al colega, tú Corta ¿Corta? O medio Medio a la derecha Corta, corta Corta, sí Tú, se le ha ido lane bot al colega No, yo creo que habrá sido por denunciar o algo así No creo, eh No creo, eh Ala, venga, te vas a por culo ya, tío Madre mía Bonchi On fire Toma, Black, pilla eso A ver si sigues, bro, a ver si sigues A ver si sigues Yo no sé cuánto es cuando lleva sin matar Ahí está ya la importante, eh Go, go, go Sí, sí Ahora es cuando Aquí ya Ahora es cuando van a empezar a hacer movidas graciosas Ya verás Te voy a picar medio, ya verás Venga, tontito El primero Push me, push me Come, come, come Push me Otro en base, eh Fast, fast, fast Otro en base Black, black, cuidado Here, here Here, here, here Yo no picaría más, eh Es que te lo estoy diciendo Es que me había parecido haber algo ahí Bueno, de nada Ya está Adiós Al fondo a la derecha Entradas Y a fondos Vale Ya está, ya está Quiero esperar No.. no hay más, eh Stay der, stay der, stay der Yo me meto en pit 4 1 WTF ¿En利welt Marx voy a ir con vosotros encima le estará diciendo donde estamos y a tolroy a los demás el francés tiene medio cuidado apps sobre todo apps lo han cargado ha ruseado 1 apps y going mid baby Stacks vete tú solo ¿tienes corta Banshee? si jugar con el tiempo te van a ir a ti creo si están aquí pero 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 y porque me mira ahí y no le ha mirado no me lo creo último triples ¿por qué me miran ahí y no ha mirado CT tío? tienes molo y piña cerca ¿no? parecía no estoy seguro no te la arruinas vete vete anda vete porque y porque me ya has muerto y porque y porque me estaban mirando a mí no se han metido tío porque me estaban mirando a mí tío en vez de mirar al otro lado si no he hecho ningún ruido si no he hecho ningún ruido ninguno ¿eh? te llama WhatsApp no se no entiendo la mierda tía pfff qué putada chaval estas rondas ya no van a regalar ni una No hay Vas a rushear black Yo no lo haría si pese tu Tiro una flash de media Ah, da 4 de vida El cheto Flash media, no veo nada Hay que un flash, hay que un flash banana Bot muerto Vale Vale, el cheto a 4 La tenéis ¿Tal que has tirado tú eso? No Oye que no se muere tío A 40 de vida, dos en medio, dos en medio Corta O larga Stay on me, stay on me jums They can go for long, they can go CT Si Es que le sale disparando tío, si es que le sale disparando I'm going banana Two banana, two banana Hay una 40 de vida Bambi, bambi, bambi Le he dado una bala Le he dado una bala Le he dado una bala Está un tiro Espera, espera Stark Están ruinas Ve con M4 loco Está un tiro Están ruinas me tío 100% Debería Sí 23 en 1 Flipas Puto flipas chaval Sin ir a por la bomba eh Mira el tiempo Mira el tiempo que queda y no ha ido por la bomba eh Tira una M4 Stark No compres, deja de comprar No hombre no, pero deja de comprar Si yo voy con fama, si yo voy a apartamentos Jajaja Vaya excusa tú Si, si, ha intentado ahí pero bueno Espectacular Voy a mirar Déjame mirar Uno ha tocado Es que me cago en la Puta de oro parada ya coño Ahí uno ha tocado eh ¿Buena? 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 Me han dejado 40 ¿Tienes un boost? ¿Tienes un boost? Me han tirado una puta de COI tío Nos acaban de dar a través chaval Me acaban de dar a través chavales Me he dado a través a través tío Cuidado con el... Con el cheater eh, cuidado con el hacker tú Que ya le suda la polla Ya están chufando a través eh Le van ve, le van ve, le van ve Está tocado creo el hacker eh He tocado, tocado, tocado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos joder! ¡Fuck the hacker! ¡Ahí está! GG Team Spanish I like you Spanish ¡Vamos! We love you, you, you know I love you For the toxic game Sorry for the toxic game No problem Primera partida con el francesito loco Y nos toca contra un hacker Y ganamos al hacker ¡Vamos!